Un átomo está formado por tres elementos, protones, neutrones y electrones, ¿vale? El núcleo tiene protones que tienen carga positiva y neutrones que no tienen carga, y tienen los dos más o menos la misma masa, ¿vale? Son iguales de gordos. Luego por fuera están los electrones dando vueltas, que son mucho más pequeños en masa, pero tienen la misma carga que los protones, pero en negativa. ¿Vale? ¿Estáis viendo? Vale. Esa es la forma que tiene el protón. Digo el átomo. Y hay dos números que definen el átomo, que son Z, número atómico, A, número másico. Bueno, pues el número atómico es el número de protones. Y el número másico es la masa. Los electrones, como son muy chicos, no influyen en la masa, entonces tú consumas los protones más los neutrones, ya tiene la masa. En la tabla periódica, ¿tienes una tabla por ahí, no? Cuando tú sales a la calle, tienes una tabla periódica. ¿Tienes el libro ahí? Búscalas, ¿no? Tú fíjate que hay dos números gordos aquí. Pues el másico es el número atómico, y el luego es el número másico. Por ejemplo, dime del carbón, ¿cuál es el número atómico? Aquí solo tiene... Aquí no tiene nada. Sí tiene. ¿Qué señora es? ¿Cómo tenéis? Ahí está, eso, eso. No, que va, este es el número atómico, este es el número másico. Masa atómica es el número másico. Masa atómica es el número másico. ¿Qué le ha cogido el traje? Me vayan a... Pero no sé. Entonces, yo tengo en la tabla periódica dos números. El másico es Z y el otro es A. ¿Vale? Por ejemplo, te voy a hacer... Vamos a empezar uno facilito. ¿El oxígeno? El oxígeno. No, el oxígeno no me gusta. El flúor. El flúor sería una cosa así. Normalmente se pone aquí el número atómico, que sería 9. Y aquí el número másico, que sería 19. ¿Vale? Y entonces te piden que pongas el número atómico, el número másico y el pene. Protones, neutrones, electrones. ¿Cuántos protones tiene? Pues este número... El número atómico es 9. Y este número másico es 19. Bueno. Pues este, el número de protones, siempre es Z. El número de neutrones siempre es A menos Z. Y el número de electrones, si el átomo es neutro, tiene el mismo número de protones que de electrones. Así que es Z. ¿Vale? Ahora lo vemos. Esto sería entonces 9, 10, 9. ¿Vale? Bueno. Ahora, a este le gustaría a Iker Jiménez. ¿A alguien Iker Jiménez? Mejor. Pudo que habla de... De ovnis, fantasmas y esas cosas. Ahora dice que habla de ciencia. Y bueno, si tú lo dices. ¿Quién? El meme de Alias. No sé si lo has visto en internet. Sí, pero... Tiene tiempo que yo lo sé. Un tío que se ve en el canal de historia de América. No, no, no. Yo creo que no, ¿no? Que es español, este es español. Para la 4, ¿no? Ah, el meme ese del tío. El que tiene los pedazos. Sí. Lo malo es que yo me puse a hablar de eso en clase. ¿Ya? Ya había terminado la semanita. Y el para de uno de mis alumnos es investigador ovni. Ya está. Ya está. Pues tú me tienes que demostrar que no existen los ovni, tío. No, no. Tú te estás equivocando. Tú me tienes que demostrar a mí que existen los ovni. Es que hay gente que ha visto... No, hay gente que ha visto luces que pueden ser 20.000 cosas. Una hora discutiendo para nada. Me encanta como siempre las cámaras tienen menos de un megapíxel en densidad. Claro. Lo has grabado. Claro, para no pillar... Ya está. Resolución... En los años 70, las mismas fotos que ahora. Sí, sí. Hay 100 millones de cámaras más, 100.000 millones de cámaras más. Y móviles. Y pillan lo mismo. Y yo... Móviles grabando en 4.000. No, es que los extraterrestres se esconden, porque saben... Es que el ovni tiene exacto, tiene un aparato que altera la densidad y la resolución. Todo es que codifica nuestra tecnología. Y es inferior al poder. Y yo lo saben todos. Claro que sí. Yo no... Y por eso huele a mi plato. Yo no... Bueno, pues te lo gusta a Iguer y Mene, porque el número de protones del carbono es 6. El número de electrones es 6 y el número de electrones es 6. ¿Qué número es este? El número del demonio. Como la vida de la Tierra está basada en el carbono, es obvio... El del demonio. ...que venimos del demonio. Claro. Probado científicamente. Claro. Y luego te dicen que te ríes de ellos. ¿Vale? Que ya es la repera. ¿No? Tú te estás riendo de mí. Y yo le digo ya, sí, sí. O sea... Ya, bueno. Son mis detalles. Te estás riendo de mí. En tu cara me estoy riendo, tío. Ya está. ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué quiere que te diga? No respeta las ideas de los demás. No. Cuando están equivocadas, no. No es que no las respete. Es que estás equivocado. Es que tú crees que siempre tienes razón. Como eres profesor... Y bueno, no. En algunas cosas no. Pero en esto, Guille. ¡Cloro! ¿Algún día se dará cuenta? Bueno, no. Lo más seguro es que no. Protones. Neutrones. Y electrones. Ahora, hay aniones y cationes. ¿Vale? Los aniones solo quieren carga negativa. Y los cationes carga positiva. ¿Puedo borrar esto o no? Ya. Por ejemplo. Está lo que tú dices cuando ya estás harto en el sino. ¿Qué dices tú? Estás harto en el sino. Nada más. ¿Quieres algo más? Nada más. Nada más. Qué bien. ¿Me quedas con tu bebé? Nada más. Nada más. Qué bien. Quería hacer un chiste de química, pero no se me ocurrió nada. Lo del te amo y las tablas periódicas. Así que el amor es tenudo. Ana. ¿Qué haces? Ya te veo. Ya, ya. Estás produciendo el ordenador, ¿no? Ya, tú no. ¿Y tú viene aquí a hacer eso? No, pues te haces física. Yo te pongo dos gráficos en un momento. ¿Qué pone a hacerlo? Ya pasa un segundo. ¡Gabriel! 11. 23. 11, 12. Pero si tiene carga positiva es que ha perdido un electrón. Debería tener 11, pero tiene 10. ¿Vale? El calcio. Más, más. 20, 40. 20, 40. 20, 20. Debería tener 20, pero como ha perdido 2, tiene 18. El cloro menos. El cloro es... 17, 35. Lo hemos... Lo acabamos de hacer. Sería 17, 18. Tendría de 17, pero tiene uno más de 18. Bien, ¿no? Ya está. ¿Qué más te voy a explicar de eso? Dame más. Ay, ay, ay.